Oye, señor, el peor día de mi vida, huevón Es que está traducida al espaldón de España, huevón Mira, mira tu filtro, bro, verme Broer, mi viejo me paga la U Me rota una calle y me deja su empresa Tengo todos los QRs VIP Me llevo tu franca a la fiesta, POS Si ese huevón no tiene un bobo, seguro es de media Ya no me interesa, broer, chill Si un tomo me para el bemito, llama a mi viejo y hace limpieza Llama a mi empleada Todas horas, pa' que me cocine ¡Rosito! López Aliaga, mejor candidato Me voy a Miami, todos los fines El regato haces pa' pobre, solo voy al golf club Al nacional o a los delfines No me apuntes con tu cámara que robo tu filtro ¡Alucina! ¡No alucines! Ya, pero dice papi, no me hagas demorar No te emociones, solo te voy a robar Bote ya los lentes porque vas a llorar Con esta historia que voy a relatar Mientras pasamos el semáforo Yo me siento hundo con el fósforo Ojalá que prenda rápido Si no me corto el coco Tiene la gaveta normal Si gustas te paso mi Instagram O si quieres whatsappeamos Puedo ser la Gracie, tú mi regolar Así te voy a hacer pituquito Si de vivo te quieres pasar Eh, eh, ya ¡Anicha! ¡Ey! Oe, ¿qué? A mí, tú no eres el de... ¡Ey! Mi viejo me paga la O Me roto una caña y me dejas de presa Tengo todo loco ¡Ey! ¡Ey! Pero yo no me paga la O ¡Ey! 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 ¡Lol! ¡Lol!